La Guardia Civil ha detenido en Picassent a un varón de 52 años que ejercía de falso médico y explotaba laboralmente a personas para trabajar en el campo y en ocasiones como auxiliares de enfermería sin la formación requerida. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia iniciaron las actuaciones cuando tuvieron conocimiento de que varias personas estuvieron trabajando en una finca agrícola situada en el término municipal de Picassent, propiedad de un individuo pakistaní ahora detenido. A dichas personas se les imponían condiciones de trabajo perjudiciales y contrarias a las leyes laborales, tales como realizar jornadas de trabajo de más de 11 y 12 horas diarias sin ningún tipo de descanso semanal, percibiendo a cambio cada uno de ellos 750 euros mensuales, restándole 200 euros por el concepto del alquiler del alojamiento, coincidiendo a su vez con otras 8 personas que se encontraban en su misma situación y que todavía continuaban trabajando en la citada finca agrícola. A la clínica acudían pacientes con diversas dolencias, los cuales provenían en su mayoría de Inglaterra, desplazándose desde este país exclusivamente para someterse a los tratamientos ofrecidos.